Bueno, hemos recibido una respuesta excelente de parte de todos los participantes, tanto de las líneas transportistas que van a estar participando, como de la población en general que tiene pensado acompañarnos para el día del evento. Tenemos una cantidad de 40 unidades tipo slippers y 20 unidades day caps que van a estar participando. Se realizó el sorteo el 1 de octubre y se hizo una transmisión en vivo en nuestra página y en nuestras redes y la verdad es que estamos muy contentos del resultado que tuvimos. 15 y 16 de octubre a este evento tan importante para nosotros le estamos poniendo todo el corazón, toda la seguridad y toda la intención de que sea un evento que se enraice aquí en la localidad y que podamos tener y crear un sentido de pertenencia que nos pueda caracterizar como la ciudad fuerte que somos y la ciudad capital del comercio internacional.